No tenía el señor Cisterna que se fue la vez a pasar en este agradecimiento y después llegó el señor Román, que es el subsecretario. Él nos dijo que va a hacer los pasos necesarios porque supuestamente lo que falta es un trámite para que se entiende, para que cobren los profesores. Ese es lo que falta, un trámite legal que él se compromete en hacer legal y después para que los chicos tengan la hora que necesita. Asegurarse los profesores porque hay una orden por seguridad o algo y que tenga algo escrito para que cobren. Ese es uno de los problemas. ¿Es algo prescrito a Costa Román, el subsecretario? No, el señor Román solamente se limitó a prometernos que él le va a hacer toda su gestión y que va a crear, si puede, una estructura y que va a pedir al Ministro de Economía que gire las partidas presupuestarias o lo que haga necesario para que se pueda solucionar el problema. Nosotros le reiteramos al señor que esperamos que este problema de los quintos y sextos años y de las horas cátedras que le faltan a los profesores se solucione este año para que el año que viene otra vez no haya padres de quinto o año que tengan o de sexto que vengan a reclamar y solucionen de una vez el problema que hay con la escuela EPS 87. ¿Cómo viven hoy por hoy todo este trajeteo, tener que estar buscando que les den una respuesta? Bueno, la experiencia fue un poco alentadora, vivimos en un país democrático y nosotros justamente como padres pensamos que si nuestra dirigencia dice que quiere que haya 180 días de dictado de clases, bueno, sería bueno que esta vez acá en Formosa también se cumpla, que Formosa también es una parte del país y que somos chicos, nuestros hijos tienen el mismo derecho a estudiar que cualquier ciudadano argentino. ¿Cómo vive todo este problema? Muy mal, señora, muy mal, porque son un montón de chicos que de primer grado están ahí. Y esperamos solución. Por ahora las medidas de fuerza, señora, ¿se dejaron de lado o cómo van a manejarse? Y por el momento vamos a esperar, queremos hacer pasivamente esto, que se acerque mañana todos los padres que estamos acá reunidos, vamos a estar mañana para recibir la solución que nos prometieron.